Una T-98 Super viene de Estados Unidos Un árbol de corto alcance, un cargador de 10 tíos Conocer, con tiro arriba, un tesoro de los gringos Aboleada, aniquilada, no me importa lo de seriada Es una joya esa arma, es para gente pesada Fabricada en punacal y exportada para la mafia El mundo es tuyo, así dice, leyenda que